¿Para qué mal impusiste a mi boca? ¿Para qué la besabas de esa forma? Si al final te ibas a ir ¿Para qué mal impusiste a mi cuerpo? Con caricias lo llevabas hasta el cielo Y hoy me dices que te vas Y hoy me dices que te vas Las botellas de alcohol Son un peligro Y si las tengo cerca de puro despecho Las puedo vaciar Y como ya me conozco En un arranque bien loco Voy a correr a irte a buscar Las fotos de ti son un martirio La nostalgia te juro conmigo en las noches no tiene piedad Y aunque no quiera verte Este sentimiento es tan incondicional Y a pesar de los daños Es altamente probable Que te pueda perdonar Las botellas de alcohol Son un peligro Y si las tengo cerca de puro despecho Y si las tengo cerca de puro despecho Las puedo vaciar Y como ya me conozco En un arranque bien loco Voy a correr a irte a buscar Las fotos de ti son un martirio La nostalgia te juro conmigo en las noches no tiene piedad Y aunque no quiera verte Este sentimiento es tan incondicional Y a pesar de los daños Es altamente probable Que te pueda perdonar Que te pueda perdonar